La Guarachita del Zayas Por eso le dicen el corazón de condominio Va partiendo hermanas por la calle La Guarachita del Zayas Hoy nos acompañan La hija de la comandante Gaby Guaracha Ahí está para Salgado Toda y toda la supermana Escuela de Tiro Ciudad Lago Ese Eri El Bonis Allá para el famoso Sensei El Blanco Y mi compadre El famoso Prieto Somos Yes Somos Gracias por ver el video.